Ah, pero mira, pero es el vecino que me está robando el agua Pero mira, el hilo es de color azul y allá adentro se veía blanco Lucía Dime Emilio Mira, ahí voy a bañarme, ya está el tinaco vacío otra vez ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Que ya no hay agua Pero en verdad fue ayer que mandamos a ponerla, ya no hay Es lo que digo, cuidado si tú fregando dejaste esa llave fregadero abierta No, ¿tú crees que yo la he dejado abierta? ¿Había estado inundada la casa de agua? Yo no entiendo qué es lo que está pasando y fui a revisar la llave de paso y no están cerradas Pero llama el hombre a ver, el que no pone el agua, a ver si él se le olvidó ponerla ayer No sé qué hacer ya, yo voy a ir a Andrés José, que es plomero A ver qué me dice sobre eso, déjame ir a ver dónde es Dime Emilio ¿Cómo estás? ¿Estás muy ocupado? Estoy haciendo un trabajito fuerte aquí, sí Wow, yo quería que tú me hicieras un trabajo allá, que me chequearas algo ¿Y por qué viniste tan tarde? Que ahora que me iba a bañar, es del tinaco Que yo estoy llenando ese tinaco hoy y ya mañana está vacío ¿Tú sabes lo que es? ¿Y tú revisaste toda la tubería que no está empichada? ¿No está botando agua por ningún lado? No se ve escapando agua por ningún lado, la llave paso tanto bien y yo no sé qué es lo que está pasando Bueno, yo estoy haciendo un trabajito aquí, se me toma mucho tiempo, pero como tú eres un cliente mío, yo te lo voy a hacer, voy a dejar este tubo por aquí Sí, eso es algo simple, nada más es chequearme eso, a ver qué es lo que está pasando Espérame, vamos a llevar esto, ok, lo dejo aquí y ya lo llevan Ah no, eso sí Vámonos, vámonos Vámonos Bueno Mire, lo primero que la llave paso Estaba cerrada ¿Cómo cerrada? Y ahí queda un poco de agua Yo no veo fallos, ¿no? Sí, pero que para llenarse ayer, mire, vea Es un chinchín de agua lo que tiene No pudiera vaciarse así, pero Esa llave paso, yo vine ahorita Yo veo que estos codos están recién puestos, ¿usted los puso? Sí, tú estabas haciendo un trabajo ahí el día que fui, acuérdate Y tuve que buscar otra gente ahí, pero vamos a cambiarle la tubería, tal vez eso Bueno, vamos a cambiársela, sí Puede ser eso, pero Vamos a ver ¡Junior! Dime ¡Ve acá! Dime hermano, ¿qué quieres? El agua Tuve yo que buscarla porque tú estabas durmiendo Sí, lo que pasa era que tenía un poco de sueño Yo sé que tenía sueño Y el agua, yo la busco, nada más yo Pero acuérdate, yo la busqué ayer Ah, y nada más ayer ¿Y mañana? Yo la busco mañana Oye hermano, nosotros tenemos que hacer que compre un tinaco ¿Cómo? Comprar un tinaco ¿Comprar un tinaco? Sí ¿Comprar un tinaco? O yo comprarlo, porque tú tienes dinero Tú no tienes dinero Pero ya yo casi voy a comenzar a trabajar Ajá, pero comenzar y estar no es lo mismo ¿O es lo mismo? No Pero ya yo voy a trabajar y no le paré a eso No le paré a eso Mira, llévate el agua para allá Y no de opiniones Está bien, está bien Mientras el agua no esté saliendo gratis Todo estará bien Oye, uno no aprende ¿No aprende? Lucía Ah, pero obligado Te pusiste a lavar y gastaste todo el agua ¿Cómo que gasté el agua, Emilio? Ya no hay agua en el tinaco, Dios mío Yo no sé qué es lo que voy a hacer con eso Pero yo acabo de lavar un poquito de ropa Tú no estás viendo ¿Tú crees que con ese poco de ropa que lavé El agua se va a terminar, Emilio? De verdad De siquiera las losas todavía están en el fregadero Porque no he fregado para ahorrar el agua Mira Busqué a José Le cambiamos hasta la tubería A todo eso lo cambiamos nuevo Y aún así el agua se está terminando Yo no entiendo qué es lo que voy a hacer con eso Pero yo le voy a buscar una solución Yo la voy a buscar Ajá, ajá Un solo cubo buscaste No, lo que pasa es que iba a buscar Iba a llevar este para después buscar el otro Ajá Sí ¿Por qué no lo buscas? ¿Búscalo de una vez? ¿Ahora? Ahora mismo Porque yo me tengo que bañar No, hermano Lo que pasa es que yo tengo que bañarme Que tengo que hacer una diligencia Pero eso no tiene que ver con nada de lo mío Búscame mi agua Después te bañas y te vas Pero yo te la puedo buscar otro día ¿Cómo otro día? Sí Pero ve acá Tú tienes que ayudarme Porque yo te ayudo demasiado a ti Otro día yo te ayudo Ajá, entonces tú me estás diciendo Que agarre el cubo Y vaya a buscar el agua Lo que pasa es que cuando estaba buscando el cubo Ahí mismo me di cuenta De que la dueña venía llegando Parece que iba a tener una ropa Ah, la dueña venía llegando Pues entonces tú tienes que ver cuando la dueña se vaya Y buscarme mi agua ¿Por qué somos hermanos? ¿Y si ella va y no encuentra? ¿O me encuentra a mí? ¿O te puede encontrar a ti también? Ajá Tú nada más piensa en lo negativo Piensa positivo todo el tiempo Positivo Yo voy a llegar allí Que tengo que bañarme No, espérate Que yo tengo que bañarme también Y no tengo agua ¿Cómo que tú tienes que bañarte? Ah, no Yo no me tengo que bañar Pero yo no sé qué es lo que te pasa a ti ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a hacerlo simple El agua que tú buscaste es la mía Ahorita Tú buscas la tuya No Vamos a hacerlo así Ah, la vamos a hacer así entonces Pues está bien Yo me voy a llevar tu agua No, pero que ahora no Yo te dije que te iba a buscar el agua ahorita Pues búscala ahora Ahorita que yo tengo que bañarme Que tengo que hacer una diligencia Mira, yo creo que tú no estás bien Yo voy a buscar mi agua Y tú vas a buscar la tuya Y ya Así estamos mejor Así estamos mejor Ay, pero mira quién es que me lleve el agua No Entonces Es usted quien me va a hacer el tinaco ¿Eh? Mire Yo se la pago y ya Es que no es el agua Es pedir permiso Mire, présteme, vea Es pedir permiso, eh No se trata del agua Pero que usted no puede hacerme eso El que no debe hacerme lo que me estaba haciendo Eres tú Se supone que somos vecinos En vez de venir a robarme el agua Tenía que decirme Vecino, mire Puedo coger una cubeta de agua Tú sabes lo que yo he pasado con ese tinaco Y buscando plomero y de todo Pensando que era un problema que tenía Y mira cuál es el problema Eso no se hace Aprenda a pedir permiso Y no coger las cosas así ¿Por qué abusar de nuestros vecinos De esa manera Cuando tenemos la oportunidad De poder pedir permiso? Recuerda Un vecino es igual que un familiar Así que vamos a hacer las cosas bien hechas Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga